Y BUENAS A TODOS CHAVALES Y ESTAMOS EN UN NUEVO VIDEO PARA EL CANAL EL DIA DE HOY CHALOTES VAMOS A HACER LA REVIEW DE YORONIOL EL MONSTRUO CON EL CUAL SOCIALPOINT SE HA BURLADO DE NOSOTROS EN VERDAD CHALOTES ES QUE NO 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 SOCIALPOINT YA SE ESTA PASANDO ÚLTIMAMENTE NUNCA HIZO CASO DE LO QUE LE ENVIAMOS AL SOPORTE BUENO DE LO QUE LE ENVIARON YO LA VERDAD ES QUE NO ENVIÉ NADA SIMPLEMENTE PASÉ EL MENSAJE PERO CHAVALES ES QUE MIENTRAS HAYA GENTE PAY TO WIN QUE AL FINAL PUS HAY QUE ENTENDER QUE ESTO ES UN NEGOCIO HAY QUE ENTENDER QUE ELLOS TIENEN QUE GANAR DINERO PERO TAMBIEN IBAN POR UN BUEN CAMINO Y YO CREO QUE ESTAN DEJANDO ESE BUEN CAMINO PARA VOLVER A LO PAY TO WIN Y ESO ES LO QUE YA NO ME ESTÁ AGRADANDO DEL TODO PERO BUENO VAMOS A COMENZAR CHALOTES ESTE MONSTRUO FUE DEL EVENTO DEL PASADO CASA RECOMPENSAS YO LO TENGO A NIVEL 115 E INCLUSO TENGO CÉLULAS SI NO ME EQUIVOCO PARA NIVEL 120 A VER AUMENTAR DE RANGO YORONION AJA AQUI ESTAN CHALOTES CÉLULAS PARA NIVEL 120 PERO LO VAMOS A DEJAR AORITA POR LA REVIEW A NIVEL 115 EL RASGO QUE TENEMOS Y POR CIERTO QUIEN SE ACABA DE SUSCRIBIR NORMIX EG NORMIX H PERDÓN YA IBA A DECIR NORMIX X NO NORMIX H BIENVENIDO AL EJERCITO PONTE COMODO Y BIENVENIDO YA SABEN LAS NOTIFICACIONES SON POR EL STREAM LABS A PESAR DE QUE NO ESTE STREAMEANDO PUES AHI APARECEN YO NO TENGO LA CULPA Y LA VERDAD ES QUE ME DA FLOJERA DESACTIVARLO PERO BUENO DA IGUAL TAMPOCO ES QUE ESTEN CONSTANTEMENTE Y YA NOS ESTAMOS DESVIANDO DEL TEMA ASI QUE NOS METEMOS NUVAMENTE AL ARCA MONSTRUOSA Y VAMOS A VER EL RASGO DE YORONION QUE LO TENEMOS AQUI EN PANTALLA A NIVEL 100 TENEMOS ENDURECIDO A NIVEL 110 TENEMOS AQUI INMUNIDAD ALTE EL NOQUEO Y A NIVEL 130 TENEMOS CEGUERA MENOR A TODOS LOS ENEMIGOS NO ESTÁ MAL PERO TAMPOCO ES LA GRAN MARAVILLA TIENE SOLAMENTE UN ELEMENTO DE METAL LAS HABILIDADES QUE TIENE PUES VAMOS A CAMBIARLAS PORQUE NO LAS TENGO YO ES LAGRIMAS SANGRIENTAS EL CUAL ES UN GRUPAL DE CEGUERA TOTAL NO ESTÁ MAL DE CHO ES UNO DE LOS MEJORES ATAQUES QUE TIENE TENEMOS TAMBIEN AQUI BAJO MIS CAPAS EL CUAL HACE DAÑO A TODOS LOS ENEMIGOS APLICA NANOVIRUS Y SANGRADO ES EL SEGUNDO ATAQUE QUE LE VOY A DEJAR TENEMOS TAMBIEN EL NUEVO EFECTO DE PISOTEO EL CUAL INHABILITA LOS RASGOS DE PROTECCIÓN DE ENDURECIMIENTO RESISTENTE Y VALUARTE NO ESTÁ MAL PERO TAMPOCO ES UN ATAQUE QUE ME SORPRENDA MUCHO YO POR EJEMPLO ELEGIRÍA AQUI LA CEGUERA TOTAL AUNQUE A VER ES QUE AQUI TENEMOS NANOVIRUS SANGRADO OSEA LOS MISMOS EFECTOS QUE TENEMOS ACA PERO DE MANERA INDIVIDUAL TENEMOS CEGUERA NA YO CREO QUE LO VOY A DEJAR ASI TAL CUAL COMO LO TENEMOS AQUI Y AHORITA VEMOS QUE TAL NOS VA SE SUPONE QUE ES UN MEDIO CONTROLER QUE VA CON RUNAS DE VELOCIDAD INDIVIDUAL YO COMO LO TENGO CON UN ESPACIO DE RUNAS PUES SOLAMENTE LE VOY A COLOCAR UNA DE NIVEL 7 POR EJEMPLO QUE TENGO BASTANTES ASI QUE VAMOS A DARLE CHALOTE VAMOS A DARLE LOS COMBATES EN PVP Y QUIEN SE ACABA DE SUSCRIBIR CRISTIAN RUIZ BIENVENIDO AL EJERCITO PONTE COMODO Y AHI LE DAMOS A LOS VIDEITOS DOS VIDEOS DIARIOS AL DIA Y A VECES TRES PORQUE TENEMOS TAMBIEN EL BARBEL SNAP Y AHORITA YA ESTAMOS COMENZANDO CON LOS DIRECTOS POSIBLEMENTE VAYAMOS A TENER UNO POR SEMANA Y YA DESPUES ESTARÉ VIENDO SI TENGO UN POQUITO DE MAS TIEMPO Y PASAMOS A TENER DOS PERO EN PRINCIPIO SOLAMENTE VA A SER UNO POR SEMANA VAMOS A DARLE AQUI EN DESBLOQUEAR VAMOS A CAMBIAR AH 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 ES QUE A VER VAY A CAMBIARME A DARME EN SANTA A VER SI DE CASUALIDAD ME DA UN BUEN RESULTADO AHI ESTA SE LE PUEDE COLOCAR PÓCIMA Y TRAMPA QUE BUENO POR EJEMPLO AQUI LA PÓCIMA DE URIEL O LA ESENCIA DE FLAMEARA VENDRIA PERFECTO AQUI NO AQUI TAMPOCO AQUI TAMPOCO ESTE SI ESTA SI LE VAMOS A PONER UNA TRAMPA QUE TAMBIEN NO OCUPEMOS O QUE SIRVA PARA ESTE MONSTRO QUE EN REALIDAD LAS TRAMPAS SON LAS QUE NO ME GUSTAN YO LE PONDRIA ESTA Y LISTO OSEA LO OSEA LA RELICQUIA LA CATEGORIA QUE MENOS ME GUSTA ES ESA DE TRAMPAS PERO BUENO VAMOS CON EL PRIMER COMBATE CHALOTES A VER QUE TAL YORONION LO HACE EN BATALLA TENEMOS CON YORONION 19342 DE VELOCIDAD AQUI TENEMOS 26000 22000 Y 12000 BUENO PUES AQUI EL PROBLEMA ES QUE TIENEN LA MEGA PROVOCACIÓN CON EL GARNIC CELL Y APARTE TIENEN INMUNIDAD A LAS TORTURAS A VER QUE PODEMOS HACER POR AQUI PUES TENEMOS EL GRUPAL DE CEDUERA TOTAL QUE NO ME SIRVE PARA NADA PORQUE EN REALIDAD SOLAMENTE LE PONGO A LA CEDUERA A ESTE PERO A LOS OTROS DOS NO TENEMOS EL NANOVIRUS SANGRADO QUE YO CREO QUE ES LO MEJOR PARA PODER REALIZAR AQUI AH PERO TIENE LA INMUNIDAD A LAS TORTURAS SI ES CIERTO OK A VER QUE ES LO QUE VA A PASAR AQUI POSIBLEMENTE MATEMOS A URIEL DE DIVINE DIGO POSIBLEMENTE PORQUE NO SE SI ME DA EL DAÑO PERFECTO VAMOS A PERDER OBVIAMENTE PORQUE TENEMOS LO DE LA CUENTA TRASMORTAL PERO TENEMOS POSIMA DE URIEL ASI QUE PODEMOS RESUCITAR ASI Y COMO LO HIZO EL URIEL DE DIVINE PODEMOS MATARLO NOSOTROS Y YO CREO QUE ESTO EN REALIDAD YA ESTA HECHO O SEA NO CREO QUE SE VAIA A COMPLICAR MAS EL COMBATE VEAN AQUI ACABAMOS DE GANAR Y EL GARNIC CELL PUES YA NO ME HACE NADA PORQUE NO ME QUITA NI DAÑO AH SI ME QUITA DAÑO OKAY OKAY PUES HEMOS PERDIDO PENSE QUE HABIA GANADO PERO NO MALDITO GARNIC CELL LO ACABA DE ES QUE NO ME JODAS O SEA LO HIZO POR LOS PELOS LO HIZO POR LOS PELOS EN REALIDAD ESTE COMBATE LO HUBIERAMOS GANADO POR CHEROP CUPID PORQUE NO O SEA LITERAL LLORONEO NO HIZO NADA ASI QUE PUES DIRECTAMENTE MEJOR PASAMOS AL SIGUIENTE COMBATE NOS TOCO CONTRA UN PANDAKEN OKAY ESTO YA ESTÁ MÁS NORMALITO UNA TETIS Y UNA ELVIRA DEMON SLAYER MUY BIEN MUY BIEN MUCHACHITO MUY BIEN OKAY AHÍ TENEMOS EL ATAQUE DE TETIS QUE POR CIERTO LE TENDÍA QUE HACER LA REVIEW A VER SI CONSIGO ALGUNA CUENTA Y EL DÍA DE MAÑANA O PASADO MAÑANA VAMOS A TENER LA DE FROSILKA PARA QUE TAMBIEN SE VAYAN PREPARANDO VAMOS A METER CGUERA TOTAL QUE A NINGUNO SE LE METIÓ LA CGUERA TOTAL NO ES CIERTO OSEA A NINGUNO SE LE METIÓ LA CGUERA TOTAL NO ME JODAS A VER HACEMOS GRUPAL EL PANDAKEN CREO QUE VA A VOLVER A RESUCITAR AHÍ LO TENEMOS VAMOS A HACER LA TORMENTA DE ARENA MATAMOS AL PANDAKEN Y ES QUE OTRA VEZ EL YORONION A PESAR DE QUE GANAMOS EL COMBATE Y DE QUE ATACÓ A NINGUNO LE METIÓ LA CGUERA TOTAL OSEA INCREÍBLEMENTE A NINGUNO ESTO SOLO ME PASA A MÍ A VER OTRA VEZ VAMOS A DARLE LUCHAR A VER SI EN ESTA OCASIÓN CON YORONION NOS VA UN POQUITO MEJOR OK NUEVAMENTE BUENO TENEMOS EL PROVOCADOR Y CREO QUE TIENE HASTA MEGA PROVOCACIÓN NO NO TIENE SOLAMENTE LA PROVOCACIÓN ESTO EN PARTE ME BENEFICIA Y EN PARTE NO PORQUE NUEVAMENTE TIENE LA INMUNIDAD A LAS TORTURAS PERO BUENO VAMOS A PROBAR NUEVAMENTE CON LA CGUERA TOTAL AHI TENEMOS AHORA SI SE LE METE LA CGUERA TOTAL AL SNOWGROSS EH VAMOS A HACER OTRA VEZ EL SHOW DE LOS TURNOS EXTRA Y A VER QUE PODEMOS SACAR DE AQUI HACEMOS ESTO ESTO POR AQUI Y HACEMOS EL GRUPAL ESPERO QUE EL DRAGONCITO ESTE NO ME MATE OK ME ACABAN DE FALLAR EL ATAQUE CON LA CGUERA TOTAL AHORA CHALOTES O LA VENTA A VER LA VENTAJA QUE TIENE YORONION ES LA CGUERA TOTAL PORQUE NO DEJA NO DEJA CGUERA TOTAL RECIENTE ENTONCES PODEMOS VOLVER A CEGARLO Y NO PASA NADA AHORA CON EL CHEROP CUPID OBVIAMENTE PUES HAY QUE TRATAR DE MATAR AL DRAGONCITO AHI ESTA ÚLTIMO GOLPE Y LISTO PUES YO CREO QUE ESTO YA ESTA GANADO VOLVEMOS A REMATARLO NO ME ESPERABA ESA POCIMA DURIEL A VER A VER A VER DE ESTE LADO PUES A VER COMO YA NO TENEMOS LO DE LA CGUERA TOTAL PERO PODEMOS RECARGAR Y EN EL SIGUIENTE TURNO SI PODERLE METER CGUERA TOTAL OTRA VEZ PARA QUE NO ME ATAQUE LA PENA ES QUE SE SIGUE CURANDO O SEA NECESITO QUE LA REGENERACION LA PIERDA YA PARA QUE NO ME HAGA NADA O SEA LITERAL PARA QUE NO ME HAGA NADA PERO TODAVÍA LA SIGUE TENIENDO ESO ME PERJUDICA DEMASIADO PORQUE SE CURA SE CURA Y LUEGO COMO TIENE DEMASIADA VIDA SE CURA DEMASIADO A VER OTRA VEZ CGUERA TOTAL MUY BIEN Y SE VUELVE A PONER LA REGENERACION VAMOS A RECARGAR DE ESTE LADO LE METEMOS OTRA VEZ CGUERA MUY BIEN LO BUENO ES QUE TIENE MUCHA TORTURA A VER LE PONEMOS CGUERA NORMAL LE HACEMOS LA CGUERA OTRA VEZ Y LISTO PUES CON LA INSOLACIÓN LO ACABAMOS DE MATAR AUNQUE VUELVA A REVIVIR NUVAMENTE NO ME ESPERABA LA POSIMA DURIEL Y AHI LO TENEMOS EN CONCLUSIÓN CHALOTES PUES ESTO ES LO BUENO DE YOLONIÓN EN REALIDAD SOLAMENTE ESTARLO ESTARLES METIENDO CGUERA A TODOS LOS ENEMIGOS A CADA RATITO OSEA COMO PUDIERON OBSERVAR SNOWROS NO PUDO ATACARNOS NO PUDO HACERNOS NADA PORQUE A CADA RATITO LO ESTABAMOS PARANDO ESA ES LA ÚNICA VENTAJA QUE YO VEO EN YOLONIÓN LO VEO MÁS DE TODAS FORMAS PARA LO QUE ES LAS GUERRAS DE EQUIPO LO VEO MÁS CHALOTES PARA ESE TIPO DE EVENTOS QUE PARA EL PVP PORQUE YA COMO PUDIERON OBSERVAR EN LA PRIMERA BATALLA CUANDO TENÍA LA MEGA PROVOCACIÓN ERA IMPOSIBLE PODER ATACAR Y LUEGO ES QUE ESTE MONSTRO NO TIENE ALGUNA PERFORACIÓN OSEA NO TIENE ELIMINACIÓN DE EFECTOS POSITIVOS NO TIENE NADA BÁSICAMENTE OSEA NO TIENE NADA VA BIEN CONTRA LOS EQUIPOS TIPICOS Y AQUI DEJENME CAMBIAR A YORONIÓN ANTES DE QUE SE ME OLVIDE PORQUE TAMPOCO QUIERO ESTAR PERDIENDO COPAS ASI QUE CHAVALOTES YO VOY A DEJAR EL VIDEO POR AQUI ESPERO QUE LES HAYA GUSTADO ESPERO SE SIGAN SUSCRIBIENDO AL CANAL Y NOS VEMOS HASTA EL PRÓXIMO VIDEITO BYE